Ahora nos encontramos con unos hermanos que comparten vivienda, uno de ellos sale a comprar algo en la bicicleta, mientras el otro habla con esta chica que va hacia su casa, mientras hablan las luces del patio se apagan y se encienden repetidamente, sale a ver pero no encuentra nada, se vuelven a apagar y encender las luces y aparece esto. Va hacia el pero entra a la casa, suplica por su vida pero no sirve para una mierda, la chica sigue llamándolo y al ver que el no contesta va hacia la casa. Se topa con el y también se la despacha. Llega el hermano y ve el charco de sangre, la cartera y el celular. Tengo miedo, entra y se topa con esto. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Va por un regalo y en vez de aprovechar y salir corriendo, se queda como idiota esperando a ver que le dará. No me parece que este chico sea muy listo. Le entrega el regalo y le dice que lo abra. No vemos como se lo despacha pero lo escuchamos gritar. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios tú sabes porque así que yo enseño a la gente.